hola jugones y jugonas y bienvenido un día más a mi canal dar chicas 8 ya este capítulo 49 de gran sky esto sitio tío 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 y bueno ya que se me va tío para chicos en el capítulo anterior hicimos nuestro primer pc de la piel energística vale que no básicamente estoy un saque abajo haciéndolo está por aquí no lo he movido ni nada obviamente pero está aquí está nuestro pc con nuestros discos duros y tal y bueno están los objetos del mod básicamente de la piel energística y en este capitulín vamos a dejar un poco de lado este mod vale ya que hemos hecho tres capítulos de este mod básicamente y vamos a ir a hacer algo que me interesa mucho y os preguntaréis qué es no pues vamos a matar al wither tío necesito matar al wither porque si no pues no vamos a hacer nada vamos a hacernos dos pistones pegajosos que me van a hacer falta que me acabo de acordar por increíble que parezca me acabo de acordar que me hacen falta dos pistones pegajosos sabéis a ver con esto hacemos los pistones siempre confundo y dos vale y necesito bolitas de slime que debe tener aquí dos a dos pistones pegajosos necesitamos también he estado yo fuera de cámara farmeando o sea farmeando aquí afk básicamente como en que abierto he estado pues unos pocos de días me crees completamente abiertos simplemente mientras yo veía películas y cosas porque necesitaba que esto andará rápido para conseguir cierta piedra que nos hace falta cual pues si no recuerdo mal es la séptuple esta séptuple pues la séptuple esta complex cobblestone cada una de estas son cuatro millones 782 mil 969 bloques de cobblestone vale chicos entonces también tengo ya por fin la octuple veis que son 43 millones de cobblestone sea un pasote pero sólo necesitamos séptuples necesitamos bueno en verdad son nueve con una de ésta me vale y ésta vamos a deshacer deshacer o deshacer perdón bueno salir bien la palabra en nueve séptuples vale para tener diez y con esto vamos a hacer un sistemita para matar al guider para no tener problemas al matarlo y eso y sea fácil rápido y veloz bien vamos a hacerlo estoy pensando dónde hacerlo la verdad no son de hacerlo porque como se me escapa el guider se puede liar aquí bastante parda pero parda parda o sea se puede liar aquí una yo creo que va a ser aquí por qué no se le puede escapar el guider vale y se nos va a liar un montón a ver estoy pensando de cómo hacemos esto a ver vamos vamos a voy a hacer súper cutre no tampoco necesito yo ahora aquí a esto de colarlo así que a ver pienso si aquí va no espera voy a poner el pistón pegajoso tal que aquí mismo vale bien esto es el suelo vale donde vamos a poner lo que viene siendo el guider hasta ahí me seguís no chicos bien o sea aquí iría el guider vamos a montarlo esto sería el guider vale esto serían las tres cabezas del guider voy a subir aquí tres cabezas del guider y aquí iría nuestro nuestro techo es decir que aquí es donde van las séptuples compres cobblestone vale vamos a poner no me equivoqué al ponerla que si no no podéis quitarla o sea cuidado uno por aquí otro por aquí vamos a hacer tres por tres vale o sea nueve así tres y la última la vamos a poner aquí sería esto sería esto ahí claro aquí esto vamos a quitar esto de aquí vamos a poner el segundo pistón pegajoso aquí mirando hacia abajo quitamos esto y aquí va nuestra séptuple última que falta de las diez vale vamos a quitar este de aquí y este fuera perfecto chicos vale ya tenemos el sistema más o menos montado sí vale no es perfecto pero más o menos es lo que quiero vale ya puedo quitar esto de aquí también por cierto esto sobra ahora veréis para qué es no os preocupéis la piedra está centrada voy a poner otro para diferenciarla vamos a poner esto por qué no vale bueno esta vez tampoco ya lo decoraré luego si quiero lamento voy a hacer súper cutre bien ahora tenemos que obviamente activar nuestro sistema o sea los pistones para poder hacer esto bien y fácilmente no bien no voy a poner escaleras porque como puedo subir así veis no necesito poner escalones que debería hacerlo pero bueno vale vámonos para acá y vamos a hacernos un par de bueno uno dos yo diría que tres tres o cuatro yo diría que no vamos a estar activo antes a ver unos cuantos repetidores chicos necesito así quedan de palitos ocho palitos uno dos yo creo que con tres debería gastar debería tres repetidores restos para poner obviamente para conectar y una palanca para activar el sistema yo creo que ya está tío a lo mejor un poco más de cobel con 40 debería tener de sobra vale ya casi está el sistema chicos bien a ver cómo montamos esto a ver necesito a ver uno de esto aquí para que le dé energía a esto un poco de restón por aquí a ver mi palanca mi palanca yo la quiero aquí por ejemplo sin problemas vale ahora yo quiero que esto se suba antes que esto baje vale porque necesito primero subir al Wither y luego esto baje para que se quede el Wither ahí encasillado y no pueda salir se quede atascado vale que es la idea de esto entonces ahora tengo que bajar esto por aquí va a estar súper feo ya digo pero bueno ya lo decoraré fuera de cámara no me voy a poner a decorar ahora aparte es que hasta que no tenga yo las varitas del Soundcraft para cambiar todos estos bloques por otros que yo quiero es que no me interesa sinceramente a ver cómo hacemos esto piensa vamos a ver obviamente obviamente necesito esto ahí para poner el repetidor necesito otro bloque ahí por tanto este está mal puesto ahí ya tengo que bajar la señal uy me salta demasiado espérate me estoy haciendo un lío ya vale a ver que yo me entere cómo quiero hacer esto a ver yo necesito sacar que llegue hasta aquí una señal de resto es decir necesito hacer así para poner aquí un repetidor con una señal aquí y ahora tenemos que bajar esta señal vale entonces podemos bajar por aquí por ejemplo por aquí por aquí y así y aquí perfecto sin embargo aunque yo baje esto así como yo quiero esto se va a subir a la vez prácticamente porque no le he puesto ningún retardo ¿verdad? a ver yo bajo esto le doy es a la vez vale necesito un retardo así que necesito otro repeater más bueno no hace falta puedo poner esto a cuatro ¿no? a ver no está mal yo diría que así es perfecto vale pues esto estaría voy a quitar los bloques que sobran vale ya está chicos esto está ya perfecto todo esto sobra obviamente esto también ah va bien chicos bien lo que no sé es si al explotar el Wither me va a reventar esto buena pregunta uy dios no he caído en eso tío si explota si me rompe esto me revienta el sistema y el Wither queda suelto por aquí ¿eh? ¿a la juego? no lo sé a lo mejor no debería de jugármela por si acaso tío si me lo haría mejor no debería estirar esto más para acá a lo mejor separar esto ponerlo por aquí en medio aunque quede súper feo me la juego tío venga chicos me la juego si se jode todo pues me vamos a divertir ahora bastante matando al Wither por aquí me va a reventar todo el Wither que lo sepáis pero bueno vamos a ver vamos a coger tres cabezas que tengo que tener creo que me han salido dos más ¿no? a ver tengo una por aquí no quiero ninguna aquí cuatro pues me llevo tres ¿y aquí cuántas hay? dos más pues tengo para invocar dos Wither con uno no me vale pero bueno yo de momento a más Wither mejor ¿no? bien vamos a coger Soul Sang que debería tener ¿dónde tengo yo Soul Sang? no tengo Soul Sang tío ¿serio? what? yo tenía Soul Sang en algún lado ¿verdad? dos de Soul Sang solo ¿en serio? yo no tenía yo no tenía más Soul Sang chicos no me acuerdo tío ¿será posible? bueno el sistema de abajo ¿no? a lo mejor aquí nada por aquí vale pues como se hacía la Soul Sang la Soul Sang era con arena ¿no? en de esto de brujas claro pues necesito a ver tengo dos uno dos cuatro necesito dos más pues dame dos arena y vamos a hacerlo pues aquí mismo va a tardar un poco pero bueno what? ¿y esto qué es tío? ¿esto no debería ser Silver? what? pues esto se ha jodido vale no pasa nada lo quitamos y se pone otra vez y ya está esto es porque como actualicé el mapa para ver el tema de la misión esa que estaba bugueada pues me habrá cambiado eso seguramente ya está saliendo ¿veis? no pasa nada no hay problema no suele tardar mucho con estos dos ya tenemos para invocar al Wither bien a ver si lo matamos a la primera que no lo sé vamos a cerrar cosas que si no luego pasa lo que pasa vale chicos desearme suerte vamos a matar al Wither por primera vez en esta serie y me lo estoy jugando un montonazo pero un montonazo porque no tenemos ni idea de si me va a romper esto con la explosión y se va a quedar suelto por aquí como me lo haga uff mal vamos vale vamos a dejar esto que acumule más perfecto el mercado de agua por si acaso no sé vale bien chicos espada en mano tenemos esto venga vamos allá madre mía bien os preguntaréis para qué sirve todo esto que hemos montado bueno esto sirve básicamente para que el Wither se quede aquí atascado y estos bloques los Septupe Compres Cobblestone el Wither al disparar con las explosiones que hace y tal no lo rompe es indestructible para el Wither por tanto se quedará aquí atascado aquí cuando yo active el sistema este se quedará aquí en medio atascado la cabeza estará aquí por lo que si dispara dará aquí cualquiera zona de esta y no podrá moverse porque con el otro bloque que está arriba este que le está empujando hacia abajo lo dejará aquí atascado y no podrá moverse entonces yo me vendré aquí así y le podré dar tranquilamente con mi espada y matarlo básicamente es lo que hemos hecho chicos el problema es que no me fío de esto es que me lo puedes romper chicos como me lo rompa el Wither va a estar por aquí suelto y no me cuesta nada echar esto un poco más para el lado antes de darle ay Dios es que me la juego venga me la juego tío se puede liar una muy fuerte aquí chicos se puede liar una muy buena así que ojo vamos allá ay Dios verás tú vamos allá vamos allá espérate espérate no me gusta como está esta plataforma aquí montada o sea no me gusta porque no tengo mucho sitio voy a hacer esto así un poco de aquí igual vamos a agrandar esta plataforma un poquito solo un bloque más nada más no necesito más por precaución más que nada uy vale así ya estoy más cómodo ¿ves? vale y la palanca hay al lado tengo que darle bien vale chicos espada en mano uff vamos allá chicos me la juego ay Dios muy bien ahí no es venga ahora a ver claro quiero saltar a ver una Dios dos uff vamos allá chicos respiramos hondo crucemos los dedos espero que esto funcione bien uff me la juego me la juego ahí está ay Dios cuidado que explota ahora espero que no me reviente esto como me reviente sería sería pero vastísima bien no revienta bien a botarlo y ya está chicos y así se mata el Wither sin ningún tipo de problema la 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 venga muere Wither muere 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 venga hasta luego y murió el Wither como podéis ver pie aquí está esto es lo que quería veis esto es lo que yo necesito esto serio si vale bien chicos eh pues ya está si ya está no me ha dejado nada más en serio pues nada más chicos bien ya está hecho lo que quería que era matar al Wither vale bien para conseguir esto como podéis ver que se llama Divination Sigil y hay que activarlo está inactivo para activarlo tenemos que coger una mesa de encantamientos que creo que no hemos hecho ninguna todavía ¿verdad? o si creo que no a ver una mesa de encantamientos venga hay que aprovechar que es de noche aquí tenemos esto vale cuatro necesito un libro no tengo libros tío no tengo una de texto perfecto pues necesito el libro y necesitamos dos diamantes rápido y veloz tenemos que aprovechar la noche a ver primero el libro esto por aquí uno y otro perfecto necesitamos Dirt ¿a dónde puse yo la Dirt, chicos? necesito un montón de Dirt creo que está aquí rápido rápido aquí está perfecto bien vamos a hacerlo aquí mismo no me voy a ir muy lejos vamos a ampliar aquí un poco así rápido y veloz a ver si me da tiempo de hacerlo ahora que es de noche y cargamos el Vigilation Sigil que es lo que quiero cargarlo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 por 1, 2, 3, 4, 5 y 6 una séptima para 1, 2, 3 la que hace 4 2, 3, 4 y 5 y 6 y 1, 2, 3, 4, 5 vale falta una fila más aquí bueno, este me da igual 1, 2, 3 esta es la que aquí me vale lo rodemos de Reston y en teoría necesito ¡ay! ya está activo, está activo tío, me va a dar tiempo, chicos necesito un animal necesito un sacrificio necesito un sacrificio me está sonando alarma y todo me cago la leche voy a poner esto para que me mande esto voy a poner 5 minutos más vale ¡ay! ya se ha desactivado ¡ay! que putada, chicos que putada, tío bueno, pasa nada necesito un Golden Lasso y necesito un animal un animal, pues puede ser un pollo los que tengo aquí guardados solo hay dos no había tres, tío vale, pues entonces el pollo no va a ser pues vamos a coger uno de los huevos que tengo por aquí una oveja ¿por qué no? ya tengo que coger la oveja que me atacará ya sabéis a ver si puedo coger la es que no llego, tío me cago de leche ahí sí llego ah, pues no no llego mmm, qué putada tampoco hay aquí arriba pero por aquí atrás creo que sí puedo llegar no llego, tío y desde aquí llegué quiero subirme ahí arriba para que no me ataque y pueda cogerla ¿sabéis? es la idea madre mía es una cosa compleja perfecto venga, ahora sí no llego al suelo en serio, tío va, paso venga odio que esto no funcione, tío qué coraje me da, macho no tengo ninguna safari net no deja de pegarme vale no funciona, tío qué coraje me da que esto no funciona cuando le da la gana ¿sabéis? el gol del lazo a ver, ¿cómo era la safari? safari net vale pues ya está un, dos, tres, cuatro y una gastier sí, sí, sí ahora estoy contigo un momento oveja de mierda ahora ahora qué, ¿eh? ahora pégame si tienes huevos un momento oveja madre mía bueno si no recuerdo mal estos eran así a ver, altar círculo de resto en altar círculo medir hay que esperar que sea de nada altar sufrimiento no me da tiempo necesito el sacrificio hay que esperar que se ponga la luna y tal igual que antes para que se active que lo que me dice ahí y lo otro es el sacrificio y después tengo que darle clic derecho a esto así para que se active esto hay que esperar que se haga de noche chicos y vuelva la noche a, bueno esté en la luna por aquí arriba más o menos para activar esto bien pero bueno yo creo que vamos a dejar para el siguiente capítulo porque si no mal vamos estamos arragando ya esto para nada hay que esperar de tal forma que se haga de noche otra vez así que nada más chicos venga nada más chicos se despide este capítulo 49 de Grand Skies 2 en el que hemos matado al Wither y como siempre os ha gustado pues trae favoritos y suscribiros espero que hayáis entendido esto es muy fácil verdad simplemente el coñazo de hacer esto que es lo más trabajoso la ser tuple compres de Skobreston pero una vez lo tengáis ya veis que es el Wither se queda ahí atascado y podéis matarlo como si yo que sé como si nada como si fuera ni me ha tocado como podéis ver es que ni se queda detascado básicamente y el siguiente capítulo vamos a activar esto vale esto vamos a hacer el ritual vamos a activarlo y vamos a hacernos las alas para poder volar que es la idea que por eso he estado yo haciendo esto básicamente por eso he matado al Wither más que nada así que chicos hasta el próximo adiós chicos madre mía madre mía que poquito falta ya para tener las alas tío solo tengo que activar esto a ver si lo consigo activar el siguiente capítulo seguro que sí obviamente le pongo esto por aquí yo que sé pues poner para cinco que me quedan pues ahora perfecto venga hasta el próximo la verdad hmm Gracias por ver el video